La función del sistema respiratorio es mover el aire desde adentro hacia afuera de los pulmones y proporciona una superficie para el intercambio gaseoso. El tracto respiratorio superior consta de la nariz externa, cavidad nasal y la faringe. El tracto inferior incluye la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones. El aire inhalado entra en la cavidad nasal, donde se limpia, se calienta y humedifica, en su paso por la faringe, que es una región compartida de los sistemas respiratorio y digestivo. Luego de la faringe, el aire entra en la laringe, en la que dos pares de ligamentos junto con la mucosa que los cubre forman las cuerdas vocales y vestibular. Estas cuerdas ayudan a prevenir que partículas extrañas, incluidos los alimentos, entren en el sistema respiratorio inferior. Las cuerdas vocales son también conocidas como las verdaderas cuerdas vocales, ya que producen sonido cuando el aire pasa entre ellas. El aire entra en el árbol tráqueo bronquial, pasa por la tráquea, un tubo de 10 a 12 centímetros de largo, con cartílagos de apoyo, en forma de C, mantiene un paso abierto hacia y desde los pulmones. La tráquea se divide en dos bronquios principales, a medida que los bronquios entran en los pulmones, se siguen dividiendo en bronquios más pequeños, y en última instancia, se divide en los bronquiolos terminales. Cada bronquiolos terminal se divide repetidamente para formar los bronquiolos respiratorios, conductos alveolares y sacos alveolares. Cada saco alveolar está formado por un grupo de alveolos. Los alveolos están rodeados de capilares pulmonares. Las ultradelgadas paredes de los alveolos y los capilares sirven como una superficie para el intercambio gaseoso entre el aire y la sangre. El oxígeno se difunde a través de la membrana de la sangre, mientras que el dióxido de carbono pasa de la sangre hacia el aire donde es expulsado durante la exhalación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!